Gracias por ver el webinar de GoConnect. Quisiera saber, espero que todos me escuchen bien. Mi nombre es Agustina y soy parte del equipo de comunicación de Licencias Online. Antes de pasar al tema de hoy, quería presentarles brevemente el programa GoConnect. GoConnect de Licencias Online es el programa para desarrollar a nuestros partners en la estrategia de venta consultiva de soluciones multivendor hiperconectadas. Esta estrategia les plantea un nuevo modelo de negocios que les permite expandir su negocio, diferenciarse competitivamente, transformarse en referentes desde el conocimiento, generar nuevas oportunidades de negocio y potenciar la rentabilidad en vínculos de largo plazo. GoConnect está compuesto por diferentes categorías de soluciones agrupadas por monitoreo, networking, disponibilidad, infraestructura y seguridad. A su vez, estas soluciones están enlazadas con las tendencias del mercado como DevOps, ITOPS, NetOPS, Resiliencia Empresarial y SecOps. Quisiera saber que todos están pudiendo ver todo bien, ya que ahora vamos a pasar a mostrarles un video para que conozcan bien todo lo que es el programa de Licencias Online GoConnect. Antes de pasarles el video sobre el programa, quería invitarlos a que visiten nuestro sitio web, que es goconnect.licenciasonline.com, para acceder a más información y que puedan registrarse de manera simple y sencilla al programa. Registrándose en GoConnect, van a poder acceder a múltiples beneficios como acceso a las fichas de soluciones y herramientas de GoToMarket para poder personalizar y adaptar las campañas de email a sus clientes. Ahora sí les voy a compartir el video. Gracias. 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 Gracias, Agus. Bienvenidos a una nueva presentación. Denme un instante mientras comparto mi pantalla. Ok, ahora sí. Ok. Bueno, sean bienvenidos a una nueva presentación el día de hoy. Mi nombre es Mario Ávila, soy especialista de seguridad para licencias online en Latinoamérica y en el día de hoy vamos a hablar sobre seguridad para monitoreo de las cuentas con privilegios que existen dentro de las organizaciones y dentro de nuestras infraestructuras, tanto local como en la nube incluso. También vamos a tener la oportunidad de tener en cuenta los diferentes escenarios que podemos hacer este análisis y es parte de la presentación del día de hoy con respecto a lo que vamos a mostrar. En el chat vamos a tenerlo abierto y disponible para que ustedes puedan hacernos consultas a medida que vayamos desarrollando la webinar. Así de este modo podemos también al final, vamos a hacer un sondeo y vamos a poder resolver con tiempo todas las consultas. Bueno. Denme un momento, por favor. Ok. En el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto, de lo que es la... Cómo podemos hacer mejoras en temas de seguridad para poder monitorear, tener control sobre los accesos de las diferentes cuentas con privilegios en diferentes tipos de entornos que vamos a ver en detalles. Entonces, dentro de la agenda vamos a hacer una breve introducción a CyberArk, cuáles, digamos, los escenarios. Y vamos a estar haciendo análisis. Vamos a conocer un poco cómo piensan los atacantes. Porque en este tipo de entornos, con lo que respecta a cómo pueden atacar nuestras cuentas, o sea, cómo nos podemos ver afectados o qué incidentes se pueden generar debido a los múltiples vectores o debido también a las múltiples superficies que se van creando a medida que las organizaciones y las corporaciones van adquiriendo nuevas tecnologías. Vamos a hacer un análisis a lo que es el Core Pass en detalle, que es todo el portafolio que nos ofrece, por decir así, principal de CyberArk para poder brindar una solución acorde a este tipo de necesidades. Vamos a ver algunos retos y casos de uso muy brevemente para hacer el análisis, para poner ese foco en cómo podemos con CyberArk solucionar estos casos. Al finalizar, vamos a tener algunas herramientas en denablement para poder ser socios estratégicos de CyberArk, como también podemos acceder a la información del portal. Y al final vamos a abrir un espacio para las preguntas. Entonces, sin más preámbulos, vayamos a CyberArk. CyberArk es una solución que tiene mucho tiempo en el mercado, pero antes de hablar un poco de CyberArk, me gustaría hacer enfoque a lo que tiene que ver con el robo de las cuentas con privilegios que se pueden presentar. Y digamos, creo que es una de las cosas más preocupantes, precisamente por los accesos a los cuales cuentan los usuarios o los administradores, incluso a los diferentes usuarios que tengan privilegios a la información o, por decir así, a esos assets, a esos activos, los cuales nosotros les damos permisos dentro de las organizaciones, precisamente con esos privilegios para que puedan hacer el día a día. Entonces, existen muchos casos en el mundo, noticias en los cuales muchos empleados, tanto internos, digamos, en estos temas vamos a darnos cuenta que los empleados internos incluso son los usuarios más sensibles en lo que tiene que ver, o los que son más proyectados para hacer este tipo de ataques, pero lo importante es que no podamos, o sea, que tengamos en cuenta este tipo de escenarios para precisamente poder hacer este análisis. Esto es una realidad y precisamente qué pasa detrás de ello es que nosotros, a nuestros usuarios internos, existen varios tipos de usuarios internos, los malintencionados, los usuarios descuidados, los usuarios que tienen permisos excesivos a nivel de privilegios y también los usuarios, por decirlo así, los atacantes externos. Este tipo de escenarios, los cuales tratan, el usuario externo trata de obtener los accesos a nivel de privilegios de los usuarios internos para poder tener acceso a la información o a los datos los cuales se pueden brindar en base a estos permisos. Entonces, esto es algo importante ya que nosotros tenemos que pensar, básicamente, cómo poder proteger a esos usuarios y es precisamente lo que nos ofrece CyberArts. CyberArts entiende también que nosotros, y también nosotros en tecnología entendemos, que existen múltiples cada vez la superficie a nivel de, gracias a la complejidad de cada escenario, porque digamos que en seguridad, el principal enemigo de la seguridad es la complejidad y cada vez los escenarios son más híbridos debido a las nuevas tecnologías que estamos implementando, gracias a la transformación digital, podemos tener, incluso en el internet de las cosas, vamos a tener nuevas superficies a nivel de ataques. Esto va a crear nuevos vectores también de ataques por parte de los atacantes para poder comprometer la información o, básicamente, estipular o orientar los accesos o los ataques a los cuales desean tener. Entonces, Horrester, imagínense, estima un 80% de los ataques avanzados o las APTs, o, por ejemplo, ataques de ransomware, que es algo muy común dentro de nuestra región o a nivel mundial, están involucradas las cuentas con privilegios. Y esto es algo que nos pone a pensar a todos, ya que, precisamente, nosotros tenemos que contar con una parte de la seguridad que podemos ofrecer o al nivel de madurez dentro de las organizaciones, tenemos que pensar en una solución en la cual se oriente directamente a este tipo de escenarios, en los cuales podamos proteger nuestras cuentas con privilegios. Entonces, es ahí la misión de CyberArk, directamente en ser una solución dentro del mercado la cual provee seguridad para esas cuentas con privilegios, para el contacto. Ese es el foco principal de CyberArk. CyberOu ofrece una solución avanzada y totalmente madura para esas amenazas en temas de ciberseguridad, en las cuales comprometan a las cuentas con privilegios. Esto es algo del día, el pan del día a día con los temas de ransomware. Recuerden que uno de los módulos de ransomware trata de tener, precisamente, poder comprometer cuentas con privilegios para poder acceder a la información la cual es la que están buscando. Digamos, esto tiene que ver mucho, precisamente, porque CyberArk es un líder en seguridad, básicamente, para este tipo de soluciones, para poder proteger cuentas con privilegios. Tiene más de 4.200 clientes globalmente. Y esto es algo importante, también, dentro de nuestro programa de GoConair, que ustedes conozcan esta solución y cómo podemos integrarla a entornos híbridos para poder proteger este tipo de escenarios. Entonces, ¿cuáles son las joyas de la corona? Que realmente, esto es lo más importante dentro de las organizaciones, lo que son los datos, lo que es la información en sí. Básicamente, poder proteger todos esos participantes, todas esas tecnologías participantes con este tipo de información y privilegios. Como poder ofrecer una solución que proteja tanto los datos a nivel local, a nivel en la nube, si tenemos entornos híbridos a nivel de virtualización, o tenemos en la nube híbrida también, incluso la idea de tener una solución la cual nos permita tener también ese monitoreo y ese control de acceso en base a todas las cuentas con privilegios que existen dentro de una organización, es precisamente tener toda esa visibilidad de qué está pasando con cada una de esas cuentas. Y eso es lo que vamos a ver en detalles en esta presentación. Entonces, para entender un poco por qué es tan vital e importante en temas de ciberseguridad, cómo se comporta un atacante, es precisamente saber qué es lo que nos va a comprometer. Y en este caso son las cuentas con privilegios. Los atacantes buscan, en cierta parte, poder hacer este tipo de reconocimiento. O sea, una vez ellos puedan tener acceso a una cuenta con privilegios dentro de un entorno o comprometer dentro de un usuario dentro de la organización, lo que tratan es de buscar más privilegios a través de otros usuarios. O sea, es lo que se conoce en ciberseguridad como movimiento lateral, que es que básicamente permitan comprometer otras cuentas, ya con una cuenta dentro de la organización que se encuentre comprometida, tratan de escalar o tratan de hacer movimientos laterales, se llama eso, para poder comprometer otras cuentas. De posibilidad, si funcionan muchos módulos de ransomware, tratan de comprometer esos accesos o tener más información dentro de una organización a partir de una cuenta de otras cuentas, precisamente para poder escalar esos privilegios. Posteriormente, después que tienen esos privilegios, van para ransomware, filtran esos datos o puede también, dentro de un ataque de malware avanzado, también utilizar esos privilegios para hacer ataques directamente al negocio. Entonces, esto es algo importante, ya que nosotros tenemos que entender que no solamente que se comprometa una cuenta, sino que también los atacantes buscan hacer movimientos laterales y escalar nuevos privilegios. Es ahí donde nosotros entramos con las soluciones de CyberArk, precisamente para evitar esto, para que podamos ofrecer una solución sólida y básicamente orientada a poder proteger ese tipo de escenarios, en los cuales los atacantes pueden acceder a nuevos privilegios. Entonces, existen muchas recomendaciones por parte de CyberArk, incluso contamos con otro tipo de soluciones que se pueden integrar con CyberArk, eso lo vamos a ver al final, para precisamente poder proteger o poder dificultar ese tipo de ataques, precisamente a los accesos que tienen las cuentas con privilegios. Entonces, uno de los puntos fuertes que vamos a enfocar bastante en la presentación y mostrar es cómo podemos bloquear, detectar y alentar haciéndole análisis directamente a esas cuentas con privilegios dentro de una organización. Dentro de un valor de 15 al 20% de las cuentas totales dentro de una organización pueden ser cuentas con privilegios. Y es importante entender cuáles son las cuentas con privilegios. No solamente las cuentas con privilegios son para un equipo director o un board o un equipo en el cual tengan por el día a día a nivel administrativo y a nivel gerencial pueden tener privilegios, sino también los administradores de plataformas, donde se encuentran las plataformas, ya sean bases de datos, ya sean servidores a nivel de endpoint. Eso lo vamos a ver en detalle. Son esas cuentas con privilegios las cuales nosotros tenemos que velar por los temas de seguridad. Entonces, ¿qué ofrece FiberArk? FiberArk ofrece una solución como les comentaba, sólida, desde el punto de vista de orientarse directamente a proteger las cuentas con privilegios. Entonces, ellos definen como el Core Pass, que es básicamente el Core Privileged Asset Security, que es que nos brinda tres soluciones las cuales están orientadas precisamente a proteger las cuentas con privilegios. Entonces, FiberArk ofrece una bóveda la cual, como su primer componente, la cual le permite tener todas las cuentas con privilegios de manera cifrada, protegida. O sea, estas cuentas obviamente van a residir en esta bóveda de todas las plataformas y a través de unos accesos que vamos a explicar más adelante, podemos hacer esas consultas a la bóveda para poder obtener las credenciales. O sea, en pocas palabras, los usuarios de las plataformas no van a tener acceso directo a las plataformas a través de sus credenciales, sino que vamos a ir directamente a través de FiberArk a hacer las consultas directamente a la bóveda. Ese diagrama de flujo lo voy a mostrar más adelante en la presentación de PCM. También, con FiberArk tenemos un módulo en el cual se llama el PCM, que es Privileged Session Manager. Este módulo nos va a permitir poder hacer todo el monitoreo o grabar las sesiones en las cuales nosotros podemos tener en detalles todo lo que pasa cuando los usuarios acceden a los sistemas. O sea, podemos saber qué tipo de comandos corrió, qué tipo de actividades, si es una red de p, qué tipo de actividades a nivel de consultas se hizo sobre el servidor. En la sesión SSH también, SSH podemos también tener todos los comandos o podemos tener todo, en una sesión de telnet, podemos tener toda esa información la cual es vital al momento de monitorear y auditar las cuentas. Entonces, es algo perfecto, es algo que es perfecto desde el punto de vista de auditoría, ya que podemos saber exactamente qué pasó con cada una de las actividades que hacen los usuarios cuando acceden a las plataformas en temas de poder hacer su día a día en base a esos privilegios. Entonces, podemos grabar esas sesiones y esas sesiones se graban en la bóveda por sí. La bóveda cifra toda esa información y lo hace también por temas de seguridad que lo vamos a analizar más adelante. También, podemos tener un análisis con el módulo de PTA, Privileged Threat Analytics, que es hacer la analítica en base a todo ese comportamiento que están teniendo los usuarios con los accesos por parte de las plataformas. Entonces, nosotros podemos hacer analítica. Incluso, tenemos ese nivel de entendimiento con la plataforma de que si el cliente incluso adquiere este tipo de soluciones, nosotros también podemos saber si está comprometido o podemos analizar todo ese tipo de comportamientos extraños o anómalos en base a los diferentes accesos que están teniendo en el día a día con su plataforma. Entonces, esto también aplica, esta solución de Core Pass podemos adquirirla directamente. ¿Cómo se licencia esta solución? Se licencia básicamente por la cantidad de usuarios con privilegios en los cuales nosotros deseamos proteger, pero nosotros con CyberArts es una solución que se puede proteger es totalmente agnóstica a dónde se encuentren ese tipo de plataformas las cuales los usuarios están accediendo a nivel de privilegios. Podemos, si el cliente tiene sus plataformas on-premise o las tiene hostias en la nube o tiene una nube o una infraestructura totalmente híbrida entre nube y soluciones on-premise nosotros podemos proteger esas máquinas o esos activos en los cuales están accediendo a través de privilegios. Otra de las cosas que también podemos hacer con CyberArts es proteger las aplicaciones y los entornos incluso de DevOps. No vamos a hacer tanto enfoque a esta presentación porque la idea es hablar un poco más de los entornos híbridos tanto en la nube como en soluciones on-premise pero sepan que nosotros también con CyberArts podemos proteger las aplicaciones y eso también es parte de que incluso las aplicaciones recordemos que utilizan credenciales definidas en el código o hashes o seekers también las cuales utilizan para hacer las conexiones con diferentes aplicaciones incluso o plataformas como bases de datos. Nosotros también podemos hacer ese tipo de protecciones también podemos proteger ese tipo de escenarios con las soluciones de CyberArts. Algo importante en resumen es para que se entienda un poco es entender qué es lo que hace CyberArts desde el punto de vista de poder proteger las contraseñas poder proteger ese tipo de entornos los cuales son vitales dentro de nuestras infraestructuras tener todo ese monitoreo qué pasa con esas cuentas con privilegios qué tipo de acceso tienen también algo importante que vela mucho CyberArts incluso en una solución aparte de la solución de Endpoint es también poder proteger servidores y poder poder que esos usuarios que trabajan con los servidores o los servicios incluso que cuenten con los privilegios los menos privilegios para poder hacer su día a día en base a a esos accesos que deberían tener o sea es una solución también que vela porque los privilegios que se asignen a esas cuentas también sean los correctos y no sean excesivos para que estén para que estén funcionando en el día a día entonces es algo importante es algo que nosotros con la solución también entendemos con CyberArts y ofrecemos también para poder hacer ese tipo de análisis es importante tener un control comprensivo de todo lo que tiene que ver con las actividades a nivel de accesos con privilegios lo que buscamos con tener esa bóveda de CyberArts también es poder rotar las credenciales que las credenciales las cuales trabajan en la bóveda y son las que nos permiten acceder a los sistemas a través de CyberArts esas credenciales por seguridad también las contraseñas que trabajan esas credenciales los valores definidos que siempre estén cambiando o sea que las contraseñas sean por una política sean pueda definir que las contraseñas no sean las mismas esto también se hace por seguridad no solamente con la bóveda podemos definir políticas para que este tipo de cambios se realicen también poder básicamente hacer aislar cada sesión porque recuerden que un usuario puede tener varias sesiones creadas pero con CyberArts podemos también hacer separar cada una de las sesiones y hacer el análisis cada una de esas sesiones eso lo vamos a explicar más adelante en el módulo de PCM y también poder tener un monitoreo constante de esas cuentas esto es algo importante ya que si nosotros podemos monitorear cada una de las cuentas también nos va a permitir tener información y qué hace cada una de esas cuentas por ejemplo con CyberArts podemos tener la capacidad de saber qué precisamente está ocurriendo o qué tipo de comandos o qué tipo de actividades hace el usuario entonces eso es algo importante en temas de auditoría en algún momento que pase algo por ejemplo algún caso de uso puede ser una desconfiguración o puede ser un usuario malintencionado haciendo un cambio entonces precisamente gracias a eso podemos saber qué fue lo que pasó y podemos hacer una investigación forense en base a eso como les comenté que hace en grosso modo que hace la bóveda la bóveda tiene un hardening muy fuerte en todo lo que tiene que ver incluso con cifrar cada gestión cuando se solicita las credenciales directamente a la bóveda es una solución básicamente incluso que puede ser trabaja totalmente en software puede ser virtualizada también la bóveda y esto es algo importante ya que el módulo de PCM que es el Privileged Session Manager todas esas actividades que les he comentado todas esas grabaciones incluso CyberArts trabaja con un codec desarrollado por ellos mismos digamos que tiene una relación de compresión muy alta es muy efectivo el código perdón el codec en temas de compresión y precisamente lo que busca es que nosotros podamos monitorear todas esas cuentas con privilegios y los básicamente a nivel de acceso de esos administradores de las plataformas de cualquier tipo de plataforma nosotros podemos incluso hacer ese tipo de monitoreo de lo cual permita saber exactamente como les digo anteriormente gracias a este módulo que está haciendo cada administrador o cada usuario con privilegios dentro de las plataformas algo importante también como les comentaba es la parte de PTA que es Privileged Threat Analytics es básicamente la analítica en base a las amenazas nosotros con CyberArts también podemos proteger en tiempo real todo ese tipo de escenarios en los cuales las cuentas se dan comprometidas recuerden que un usuario los usuarios pueden ser descuidados y un usuario descuidado puede compartir de por cien en seguridad el 60% de los usuarios peligrosos realmente no son los usuarios externos sino son los usuarios internos entonces ¿por qué? porque precisamente ellos cuentan con este tipo de privilegios los cuales nosotros podemos hacer analítica y esta analítica también puede ser compartida a herramientas 100 incluso para que podamos darle una retroalimentación a este tipo de plataformas para análisis avanzado incluso este tipo de analítica este módulo es algo que se recomienda bastante con CyberArts precisamente porque nosotros con CyberArts la idea es que ustedes puedan colectar y analizar esa data en función a las actividades de los usuarios que es tan importante obviamente no solamente para poder integrar una solución de 100 sino también entender un poco cómo es la configuración de todas las cuentas por ejemplo en una directora activo cómo se están comportando qué tipo de permisos tienen qué tipo de actividades realmente hacen o sea toda esta analítica nos va a permitir también tener información en base a las cuentas incluso nosotros podemos obtener información haciendo un monitoreo directamente de las cuentas por ejemplo como en Kerberos y también saber si están expuestas a algún tipo de ataque directamente entonces este módulo les va a permitir hacer analítica en todo lo que les he comentado y algo muy importante también es que podemos integrarnos con otras soluciones en el mercado entonces para entender un poco PCM en entornos híbridos bueno Mario estamos hablando de los diferentes entornos en los cuales podemos trabajar con CyberArts pero cómo podemos trabajar realmente cómo funciona la solución de PCM y realmente la solución de PCM tiene una tiene un flujo en el cual trabaja con la solución con la bóveda para poder permitir esos accesos y poder monitorear precisamente independientemente donde el cliente porque un cliente por ejemplo puede tener una bóveda en cluster incluso tener las soluciones de salio ideal y poder todos estos señores que se conectan directamente de infraestructura a las plataformas las cuales necesitan administrar nosotros podemos básicamente interceptar este tipo de comunicaciones hacia las plataformas y monitorearlas en tiempo real hacer la grabación de estas sesiones nos va a permitir también tener todo ese análisis forense de lo que hacen los usuarios con cada una de esas cuentas que acceden a las plataformas de infraestructura a nivel de administración entonces esto es algo importante ya que el PCM trabaja con un flux en conexión la cual un usuario el cual necesita conectarse ya las conexiones estas conexiones directamente estas son las plataformas y estas conexiones directamente hacia las plataformas por parte de los usuarios ya no van a ser los usuarios ya no van a ir directamente hacia ellas sino que lo van a hacer a través de la solución de CyberArch y hace la solución de CyberArch lo que hace es que el usuario a través de una conexión HTTPS hacia un portal web que es el Password Vault Web Access lo que hace es acceder directamente a la solución de CyberArch solicita ese acceso y la conexión va a ser a través a través del PCM como les comentaba entonces el PCM lo que hace es que solicita cuando el usuario trata de acceder y el cliente tiene el módulo de PCM en este entorno lo que vamos a hacer es que el PC en la bóveda le va a compartir las credenciales obviamente validando al usuario que hay unas políticas seteadas para validar este usuario y cuando el usuario una vez es validado la bóveda le va a pasar las credenciales al PCM para que el PCM establezca la conexión lo que hace el PCM es que establece cada una de las sesiones por ejemplo si un usuario está definido y si ese usuario tiene tres sesiones para tres diferentes plataformas o incluso para la misma plataforma lo que va a hacer el PCM es directamente hacer la conexión o sea va a interceder básicamente en esta conexión para que posteriormente todo lo que se grabe todo lo que pase en la sesión incluso se cifre y vaya a la bóveda porque a palabra los videos van directamente a la bóveda precisamente por temas de seguridad entonces lo que hacemos realmente es que todo el PCM dentro del codec incluso a nivel de su tecnología graba las sesiones las comprime y que realmente se graba se graba las actividades del usuario por ejemplo si el usuario está conectado una hora y solamente tuvo 10 minutos de bueno vamos a suponer que el tiempo de sesión está amplio vamos a poner una hora digamos que él trabajó que no debería estar así por seguridad obviamente pero para para este caso de ejemplo si el usuario por ejemplo trabajó una hora o 30 minutos tuvo la sesión abierta y si el usuario tuvo 5 minutos solamente en los cuales corrió comandos hizo actividades el PCM va a grabar realmente los 5 minutos los cuales el usuario tiene interacción con la plataforma el resto del tiempo no va a ser grabado precisamente porque la tecnología es tan inteligente en esa parte que puede hacer ese tipo de reconocimiento cuando el usuario está inactivo entonces este tipo de escenario nosotros incluso con el PCM podemos hacer búsquedas por ejemplo si no es necesario ver toda la sesión si por ejemplo en este caso fueron 5 minutos y necesito buscar un comando en especial en una sesión de SSH que el PCM grabó yo puedo simplemente colocar el comando por ejemplo si es en una base de datos se conectó por una base de datos y su query a nivel de delete sobre alguna tabla yo puedo colocar básicamente hacer una búsqueda de delete por queries y básicamente él me va a mostrar el tiempo donde o el momento en el cual se pudo haber ocurrido ese tipo de queries es un ejemplo prácticamente ilustrativo para que se entienda un poco el nivel de inteligencia que tiene esta solución con respecto a las búsquedas avanzadas y básicamente cómo graba las sesiones también y trabaja con las plataformas esto es algo que funciona también este tipo de información como les recuerdo toda esta información a nivel de actividades de por si el PCM es una plataforma que trabaja muy bien con el PTA en la parte de la analítica son dos plataformas que le dan mucha inteligencia ofrecen mucha analítica para saber incluso qué está pasando con cada una de las sesiones esta información incluso si los clientes tienen alguna solución de 100 como algún una herramienta de R-Site o algún tipo de solución en el mercado también muy conocida nosotros podemos también hacer ese tipo de integraciones enviando los logs de este tipo de información en base a estas sesiones entonces es algo importante algo que enfocamos bastante en la presentación para PCM es precisamente dense cuenta todo lo que podemos hacer con la herramienta incluso cuando también tenemos esa capacidad de poder saber exactamente qué pasa con una de las sesiones y es algo importante ya que esto está cambiando o sea ya no es antes en la vieja forma por decirlo así en la escuela vieja antes cuando se hacía los atacantes atacaban un sistema hackeaban era un sistema solamente o buscaban realmente tener acceso directamente o al target o al assets o al activo que sea más crítico antes se hacían ese tipo de búsqueda incluso por varios temas o precisamente haciendo análisis de vulnerabilidades incluso a nivel de reconocimiento hacia el target ahora básicamente tenemos un problema porque existen nuevas formas de poder conectarse a una consola a través a una sola consola que administre muchas soluciones entonces esto es un dolor de cabeza por ejemplo en cloud pasa mucho esto ya que desde una que no está mal desde el punto de vista de administración porque nos ayuda mucho a liberar carga en lo que tiene que ver con trabajar con múltiples consolas eso para nadie es nuevo desde el punto de vista somos más versátiles ahora para administrar las soluciones las consolas tienden a ser a brindar muchas herramientas para esto pero digamos que si se hackea una única consola se puede hackear múltiples sistemas entonces esto precisamente el nuevo target ha cambiado y para esto y para poder entender esto viendo los casos de uso directamente con las plataformas en los entornos híbridos es necesario entender que lo que se busca en este tipo de entornos cuando se trabaja con una única consola en la cual accede por ejemplo en la nube con los servicios que vamos a ver a continuación básicamente es lo que se conoce que realmente no existe nube es el computador de alguien de alguien más entonces ¿por qué traigo este ejemplo? precisamente porque dentro de los modelos de servicio que sé que conocemos varios todos los que estamos acá y cómo los ofrecemos es algo del día a día cada cliente cada vez van más a esto ya ha habido un crecimiento en Latinoamérica muy grande precisamente por los temas de cómo podemos ofrecer o cómo los clientes cada vez adquieren contratos con lo que tiene que ver con la nube obviamente dependiendo del tipo de responsabilidades o los tipos de necesidades que tiene cada cliente y esto es algo que también nosotros con CyberArk podemos cubrir nosotros con CyberArk entendiendo cuál es el market share de lo que está trabajando actualmente el mercado o cómo los clientes están obteniendo soluciones en la nube nosotros por ejemplo para la parte de Azure nosotros podemos ofrecer soluciones en las cuales se orienten también este tipo de mercados para poder proteger las cuentas con privilegios que existen en esos escenarios entonces es algo importante ya que nosotros también podemos proteger ese tipo de escenarios los cuales con CyberArk podemos hacer ese tipo de implementaciones incluso es algo que es de es lo que buscamos también con la solución es que este tipo de deployments sean completamente flexibles dependiendo de la infraestructura del cliente entonces nosotros también podemos proteger ese tipo de escenarios podemos proteger en entornos virtuales tanto local como si estén en la nube también a nivel de servicios nosotros también podemos monitorear las cuentas con privilegio que tienen los clientes cuando costean servicios y sobre todo también entender que podemos tener esas capacidades de hacer deployment estándares hacer también recomendaciones a los clientes que tienen múltiples plataformas en la nube o sea imagínense esto un cliente que está hosteando algún tipo de servicio en alguna aplicación en Azure a través de servidores o a través de Amazon Web Services nosotros también podemos hacerle monitoreo a esas cuentas que tienen ellos para poder básicamente hacerle análisis a todos esos escenarios en las cuales las cuentas con privilegio las cuales trabajan los que acceso por ejemplo si el cliente quiere hacer integraciones con la parte de DINWAR para poder monitorear los accesos que tienen su ESTI básicamente a nivel local nosotros podemos hacer la integración con el VSPARE Client también incluso para que CyberArts monitore los accesos sean a través de Cyber incluso o sea que todo esto realmente que está pasando en la nube esas cuentas con privilegio realmente los accesos sean a través de Cyber nosotros podamos instalar incluso una bóveda dentro de sus entornos híbridos para que precisamente todas esas credenciales que se trabajan que trabajan en la nube que cuentan con privilegio nosotros también podamos monitorear entonces esto es algo importante ya que incluso CyberArts ofrece la posibilidad de hacer deployments automáticos precisamente esas instancias que se van creando y esas cuentas con privilegio que van accediendo a ese tipo de instancias para temas de configuración de cómo están funcionando las cuentas eso es algo importante también con los clientes entonces no solamente con la parte local que puede hacer on-premise o que los clientes trabajen con parte de virtualización nosotros también podemos trabajar con la virtualización por eso lo colocaba el ejemplo con The BIMWare por ejemplo o también en la nube podemos hacer ese tipo de protecciones también dependiendo de cómo los clientes están trabajando obviamente hay que entender cada cliente es un escenario y podemos también ofrecer la solución para que a través de una bóveda incluso se monitoren y se controlen los accesos de las cuentas con privilegio que están accediendo a ese tipo de entornos entonces eso es algo importante y algo que queríamos mostrar bastante en la sesión para que ustedes entiendan cómo funciona CyberArch con el módulo EPSM el módulo EPSM realmente nosotros podemos trabajar solamente con la bóveda podemos ofrecer incluso la bóveda pero digamos que nos gusta presentar el Core Pass precisamente para que ustedes sepan que no es solamente que el cliente trabaje con una bóveda sino que también tenga la disponibilidad de poder grabar sus sesiones y poder hacerle un análisis avanzado a esas amenazas posibles que pueden estar expuestos en base a ese tipo de superficie como hemos analizado debido a la complejidad que cada uno puede tener en base a los nuevos servicios y tecnologías incluso en la nube las cuales pueden implementar con la solución entonces si ustedes están interesados obviamente en conocer un poco más sobre la solución ya ir en unos aspectos más a nivel de poder cómo ser socios estratégicos de la solución nosotros incluso en licencias online tenemos un enablement precisamente para que ustedes puedan darse de alta y comenzar a trabajar con CyberArk y básicamente comenzar a atacar ese tipo de negocios los cuales van en crecimiento créanme desde el punto de vista de ciberseguridad contar con una solución la cual esté enfocada y sea totalmente madura en proveer las cuentas no es algo que compita con las otras soluciones en el mercado sino que realmente complementa la seguridad o sea lo que busca esta solución es también complementar incluso podemos integrarnos con otras soluciones en el mercado como CyberArk perdón como RCA para la parte de autenticación o el manejo de identidades este tipo de soluciones también es consciente en que buscamos reforzar ese tipo de accesos y que podamos monitorear y tener esos controles necesarios precisamente por esas cuentas con privilegios para que se mitiguen muchos riesgos con respecto a cómo definimos los usuarios que la idea la idea no es hacer que los usuarios no cuenten con privilegios o ponerle unos privilegios que no sean tan excesivos o sea colocar unos privilegios que no sean tan excesivos sino que también nosotros tengamos herramientas para poder protegerlos una de las herramientas que me gustaría comentar en esta webinar que podemos hacer de manera gratuita es una aplicación que se llama el DNA que se llama el Discovery en Audit Report es un reporte totalmente gratuito que podemos correr con los clientes para conocer es un reporte realmente ejecutivo para hacerle un Discovery de cuántas cuentas con privilegios tienen ya sea en entornos de Windows de Linux de Unis de SQL cómo están definidas las llaves en SSH qué riesgos existen al tener un mapa interactivo de vulnerabilidades en pocas palabras este reporte de vulnerabilidades a nivel de cuentas que ya existen incluso dentro de un dentro de un entorno ya definido con un cliente nosotros podemos hacer un escaneo de esas cuentas y saber cuáles son sus riesgos o sea cuáles son los riesgos qué tipo de amenazas pueden estar expuestas qué tipo de cuenta es si es una cuenta de dominio si es una cuenta local en cada servidor qué tipo de básicamente de permisos tiene esto es muy importante ya que cuando se le comparte el reporte se le comparte el reporte al cliente el cliente puede tener una visibilidad de lo que realmente está pasando dentro de su infraestructura y podemos tomar acciones en base a eso hacer recomendaciones incluso con Cyberart precisamente para que pueda velar por ese tipo de riesgos o que pueda digamos priorizar ese tipo de riesgo para cualquier incidente que se les pueda presentar gracias debido a que se les presenta alguna en algún momento una cuenta que esté comprometida y que tenga privilegios decisivos entonces nosotros podemos hacer esto de manera gratuita con cada uno de los clientes mostrarles este reporte para que ellos conozcan con Cyberart cómo nosotros podemos hacerles análisis de riesgo recuerden Cyberart es una solución que se integra con múltiples soluciones en el mercado en el día de hoy realmente esto va creciendo cada vez más precisamente porque como les comenté lo que busca realmente esta solución es que podamos atacar directamente cómo podemos monitorear todas esas cuentas con privilegios cómo podemos ofrecerle una solución robusta al cliente para que a través de la bóveda a través del PSM o a través del PTA para ese tipo de entornos aquí en la presentación no he enfocado tanto cómo se protegen las aplicaciones pero incluso podemos proteger las aplicaciones con Cyberart monitorear esos accesos con privilegios que se definen dentro incluso del código al momento de las aplicaciones para que puedan hacer las conexiones a otros sistemas en entornos de DevOps también podemos proteger incluso entonces es algo que buscamos en esta sesión para que ustedes sepan cómo nosotros con Cyberart podemos proteger esos entornos híbridos independientemente de donde los clientes estén hosteando sus perdón independientemente de donde los clientes tengan sus equipos administrativos o donde estén hosteando también plataformas a las cuales pueden ser críticas y necesitan ofrecer privilegios básicamente para poder hacer la administración de estas entonces en esta parte vamos a abrir veo que hay preguntas en el chat vamos a abrir un espacio para preguntas Agus sé que vamos a hacer un sondeo entonces no sé si Agus quieras decir algo acá estoy muy bien antes de pasar a las preguntas lo que queremos hacer es un sondeo de esta de la webinar para conocerlos para conocer sus opiniones entonces esta es la primera pregunta que nos gustaría hacer que para que la respondan por favor genial estamos esperando que voten así pasamos a la siguiente a la siguiente pregunta bien estamos recopilando respuestas a ver vamos a ver Estamos sumando más respuestas de ustedes. Damos unos segundos más para terminar con esta pregunta. Vamos con la última. Les recuerdo a quienes estén interesados en formar parte del programa GoConnect que pueden acceder ya mismo a goconnect.licenciasonline.com. Una vez que hayamos terminado la webinar para conocer más acerca del programa y poder registrarse. Lo mismo también van a poder hacer preguntas una vez finalizado el sondeo o si quieren también por el chat para que podamos responderlos y asesorarlos en lo que sea necesario. Damos los últimos segundos para responder a la pregunta y ya los dejo con Mario para que le puedan hacer todas las preguntas que quieran sobre la webinar. Muchísimas gracias a todos por responder. Mario. 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 nos había comentado, ahí me escuchan, ¿cierto? Ok, perfecto, disculpen que se haya ido el audio. Ok, Germán Infante nos comenta ¿Cómo puedo tener una copia de la presentación? Sí, se puede tener al final de la charla de la presentación, vamos a compartir toda esta información sobre la webinar, vamos a hacer toda esta, no se preocupen, les vamos a compartir toda esta información. Junior Trinidad nos comenta ¿Hay alguna versión free para poder realizar pruebas y ver el alcance del producto? Sí, se pueden hacer pruebas del producto, de por sí, parte de poder comenzar esas pruebas es mostrar también el aplicativo, el DNA, que le va a permitir a los clientes tener visibilidad de cuáles son las cuentas con privilegio en las cuales tienen riesgos. Incluso hay clientes que no tienen definido muy, o sea, no tienen ese scope a nivel de, o a ese nivel, ese scoring a nivel de riesgo de esas cuentas, o sea, cuáles son las cuentas que más riesgos tienen, si está comprometida, qué tipo de acceso tiene, qué tipo de accesos excesivos tienen, entonces nosotros podemos hacer esas pruebas. Sí podemos hacer pruebas del producto de CyberArts, la idea es que ustedes también se den... Mario, ¿podés cerrar la pantalla, por favor, que quedó el chat? Ah, ok, perfecto. Gracias. Ah, sí, perfecto. Entonces, si quieren, en esta parte nosotros podemos hacer estas pruebas, lo que pasa es que también vamos a necesitar licencia demo por parte del fabricante, pero podemos hacer esas solicitudes. Ana nos pregunta, CyberArts se integra con LDAP o ADESI, ¿qué consideraciones se deben tomar en cuenta a nivel de dimensionamiento? ¿Se puede hacer ese tipo de integraciones? De por sí, como les comenté, el DNA tiene esa capacidad a nivel demostrativo de hacer ese reporte, de poder ver las cuentas, los Active Directories, podemos hacer esas integraciones incluso con ese tipo de plataformas, y a nivel de dimensionamiento se tiene que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas importantes es que necesitamos conocer cuál es la cantidad de cuentas con privilegios las cuales tienen los clientes. Entonces, si el cliente no tiene esto muy claro, podemos hacer un DNA, saber el número de cuentas con privilegios que ellos tienen, pero para el dimensionamiento de esto se necesita conocer la infraestructura del cliente, se necesita conocer la cantidad de cuentas con privilegios que tienen dentro de su entorno, pero es importante tener también, o sea, si podemos hablar con los clientes es mucho mejor desde el punto de vista de que podamos conocerlos más y poder también incluso hacer recomendaciones. No es solamente que le dimensionemos en base a lo que puede estar expuesto o lo que ellos también necesiten, sino que también hemos encontrado casos en los cuales los clientes les hacemos recomendaciones en base a las infraestructuras que tienen y cómo podríamos también con la solución, sin necesidad de comprar módulos adicionales, sino que con el Corpaz ellos pueden incluso hacer implementaciones de varias bóvedas. Entonces, algo que se tiene en cuenta mucho para el dimensionamiento, así como un dato directo, es cuántas cuentas con privilegios cuentan los clientes, porque realmente el dimensionamiento se basa en parte en eso. O sea, Feverart dimensiona, o sea, cotiza en base a la cantidad, dependiendo de la cantidad de cuentas que hay. a las cuales desea integrar y proteger. Bueno, no sé si exista otra consulta adicional. Como les comentaba, igualmente voy a compartir todos mis datos al final para que ustedes, si más adelante tienen consultas, nos las hagan llegar y también iniciar con el proceso de, también de enablement, si desean formar parte también como canales activos de la solución. Ok. Ana nos pregunta, Ana Verónica, nos pregunta, ¿se integran con soluciones 100 para eventos de seguridad? Sí, nosotros podemos reenviar, de por sí con Cyberart, la parte de Analytics puede reenviar, o el módulo de PCM puede enviar información a las herramientas 100 para temas de correlación. En esta parte, por ejemplo, es algo que también se consulta mucho, porque precisamente tener toda esa visibilidad de las cuentas o todas esas actividades en lo que tiene que ver con las cuentas de los usuarios, también va a generar logs a nivel de seguridad para las plataformas. Por ejemplo, si el PTA detecta algún tipo de ataque o algún tipo de cuenta comprometida, entonces nosotros podemos reenviar esa información a un correlacionador de eventos o a una herramienta 100, la cual ya dentro de su flujo, dentro de su workflow, a nivel de detección de ataques, por ejemplo, a nivel de amenaza, nosotros podríamos enviar esa información para que ellos puedan correlacionar y se informe a los oficiales. Pero sí se puede hacer. ¿Existe consideraciones de compatibilidad? Sí, siempre y cuando. Lo que pasa es que es importante entender cómo es el tratamiento de los logs por cada una de las plataformas. Por lo general, las herramientas de 100, de los correlacionadores, tienen conectores o digamos, de manera nativa con las soluciones de seguridad. Por ejemplo, para la parte de lo que es el monitoreo de cuentas o lo que también se conoce como el monitoreo de cuentas con privilegios, existen conectores ya especiales por plataforma. Para CyberArk, es una plataforma que tiene mucho tiempo en el mercado y, por ejemplo, para conectores como Splunk, como R-Site, ya, perdón, tecnologías como Splunk, R-Site, y Nitro en el mercado. O sea, me refiero, ya existen conectores especiales para que se puedan hacer la integración con la solución. ¿Qué se debería tener en cuenta si es un 100? Básicamente, dentro de la lista de conectores, validar si de manera nativa pueden hacer la conexión con CyberArk. Pero, por lo general, no hay problema para las plataformas que siguen en el mercado. Bueno. No sé si tengan otra consulta. Igualmente, para más información, pueden conectarse a nuestro canal de YouTube. También ahí tenemos las webinars grabadas y también ver el catálogo de soluciones que ofrecemos dentro del proyecto de GoConnect. Si no hay ninguna consulta más, yo les agradezco a todos su tiempo. Realmente, en esta primera sesión de GoConnect con CyberArk, nos veremos en una nueva próxima. Agus, te agradezco todo tu apoyo. Y bueno, no siendo más, les deseo un buen resto de semana a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.